Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí Venid adoradores Adoremos a Cristo Redentor Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Amor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios del amor Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Oración después de la Sagrada Comunión del Padre Pío Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar Tú sabes que tan fácilmente te abandono Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para que no caiga tan frecuentemente Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y siempre estar en tu compañía Quédate conmigo, Señor, si tú deseas que yo sea fiel a ti Quédate conmigo, Señor, pobre como mi alma es Yo deseo que sea un lugar de consolación para ti, unido de amor Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día se está terminando y la vida pasa La muerte, el juicio y la eternidad se acercan Es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino y por eso yo te necesito Se está haciendo tarde y la muerte se aproxima Tengo miedo de la oscuridad, de las tentaciones, la aridez, la cruz, los sufrimientos Oh, cómo te necesito, mi Jesús, en esta noche de exilio Quédate conmigo esta noche, Jesús, en la vida, con todos los peligros Yo te necesito Déjame reconocerte como lo hicieron tus discípulos en la partición del pan Para que la comunión eucarística sea la luz que dispersa la oscuridad La fuerza que me sostiene, el único gozo de mi corazón Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte yo quiero permanecer unido contigo Si no por la comunión, por lo menos por la gracia y el amor Quédate conmigo, Señor, porque solamente eres tú a quien yo busco Tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu Porque yo te amo y te pido no otra recompensa que amarte más y más Con un amor firme yo te amaré Con todo mi corazón, mientras aquí en la tierra Y continuaré amándote perfectamente durante toda la eternidad Amén 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 Amén. Grande sacramento, adoremos con fervor, y a Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor. Acudamos todos juntos al encuentro del Señor, gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor. Y al de ambos procedente, el Espíritu de amor, tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. Amén. Nos diste Señor el pan del cielo, tiene en sí todo el leite. Oh Dios que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza, que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 y en sus santos. Gracias por ver el video.